¿Quiénes son los jugadores que han jugado más mundiales? Lothar Mazous. El jugador de Alemania ha jugado 5 mundiales y ha formado parte de 25 partidos. Maire Slabclous. También de Alemania ha jugado 4 mundiales y 24 partidos. Paolo Maldini. Este jugador de Italia ha estado en 4 mundiales y 23 partidos. Diego Armando Maradona. El jugador del equipo de Argentina ha jugado 4 mundiales y ha estado en 21 partidos. Uwe Siller. El jugador alemán ha estado en 4 mundiales y ha jugado 21 partidos. Vladislav Zmjude. Este jugador polonés ha jugado 4 mundiales y 21 partidos. Lionel Messi. Hasta 2022 el jugador argentino ha estado en 5 mundiales y ha jugado 20 partidos. Cristiano Ronaldo. Hasta el presente momento el portugués ha formado parte de 5 mundiales y ha jugado 18 partidos. ¿Cuál país crees que va a ganar el Mundial de Qatar 2022?